Música Como ave que emprende el vuelo, surcando el azul del cielo, ven a California Ellí te estará esperando, un sueño de contrabando, de libertad Elige como vivir cada minuto, escucha el mensaje del viento del sur Olvídate del pasado, aquí solo importas tú, solo estás tú Habrá que pensar hermano, que a Dios se le fue la mano, ven a California Los pájaros de colores y el perfume de mil flores de Se conquistará Entiende por qué el camino es siempre nuevo Y vive con plenitud de sola sol Descubre en una sonrisa la fuerza de una emoción Fue una emoción Juega con la luna llena, conjura todas las penas Ven a California Que la arena de la playa, es algo que nunca falla con el mal de amor Divisa cada mañana el horizonte Y siente tu piel caliente bajo el sol Y llena de esperanza Descubre en una sonrisa la fuerza de una sonrisa Descubre en una sonrisa la fuerza de una sonrisa Y llena de esperanza La vida es una aventura para dos Y si al volver una esquina Encuentres un nuevo amor Un nuevo amor ¡Lay, la, 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 la Atrapado en la belleza, en plena naturaleza, ven a California Por lo humano y lo divino, en una copa de vino Anochecer, y si hay un amor que cruza tu camino Olvida, no te olvides, déjate llevar Porque es un barco beleno, está a punto de zarpar Atrapado, cruzando el mar Laila-la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!